Durante la noche de este martes 29 de septiembre, los ladrones hicieron de las suyas cuando cortaron con una cizalla los candados de una de las bodegas que tiene los implementos de limpieza de la Municipalidad de Osa. Los sustraídos fueron cinco motoguadañas nuevas, una bomba de espalda de motor, dos bombas Capri, una sierra y cinco galones de herbicida. Todo eso estimado en unos tres millones y medio de colones. Ahora llego a las horas de la mañana a recoger un galón de gasolina y me encuentro con la bodega abierta y se habían robado todo el equipo que tenemos de trabajo, motoguarañas, sierra, bombas de fumigar, bombas de fumigación, una herbicida, se llevaron todo ahí, dejaron esto, mejor dicho, vacío. Más o menos, ¿cuánto es el valor de los sustraídos? Yo calculo que así, no andando mucho, andando como ocho millones y medio de lo que se llevaron, son máquinas nuevas. La Fuerza Pública y el organismo de investigación judicial de Osa hacen un llamado a la población de que si tienen información de este millonario robo, comunicarlo a esas autoridades de forma muy confidencial.